Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbit. Vamos a continuar nuestra historieta, básicamente, porque es lo que toca. Porque, bueno, podemos intentar, voy a intentar otra vez lo del portal de Brawl Estela, porque me he quedado un poco flipando. A ver, vamos a marcarlo. No sé si tengo que hacerlo o no, la verdad. A ver, Brawl Estela, ¿dónde está? Estoy yendo hacia ahí, tengo que girar aquí y hacia abajo. ¿Dónde está? Ah, te la acaba aquí. Vamos a ver. No me acuerdo si había que intentarlo o las veces que quisiésemos. Aquí, tenía que ir de tal. ¿Queréis intentar de nuevo la expedición de combatir en diversas dimensiones? Sí. Pero yo creo que esto no lo tenía que repetir, la verdad. No sé si cambia algo. Voy a hacerlo lo más rápido posible y si no, no subo el vídeo y ya está. Pero es que lo de intentarlo otra vez me distrae. No recuerdo haber repetido en el juego normal dos veces esto. Si lo de las zonas secretas sí que recuerdo tener que repetirlo. Porque uno te pone un contrarreloj. A ver, esperad. Tengo el pesado este. Salpicadura. Salpicadura, salpicadura. Este es eléctrico. Débil, ¿eh? Me refiero. Este es eléctrico, así que es débil al lodo. Joder, macho. Tengo aquí, pero, 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 pero. Tengo 50.000. Tengo 50.000 aquí. Esto, mmm, corto no va a ser. Vale, me viene bien el mismo equipo. Quizás hasta cambiar esta, pero la curación es que es clave. Y este, los acelerones, puf. Me vendía bien un Luigi y un Rabbid Luigi, la verdad, en el equipo. Viendo lo que hay. Pero bueno. A ver, eh, garra salvaje, sin duda. Débil aléctrico. Puedo, mejor voy a poner el... El de agua. La salpicadura. ¿Dónde está? A ver, ¿este qué da? Confunde un enemigo aleatorio que esté en el alcance. Tiene un 35 probabilidad de confundir a dos objetivos adicionales. Los enemigos confundidos atacarán a sus aliados. Pero durante cuánto tiempo. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo atacarán a sus aliados? Vamos a subirlo. Vamos a subirlo. Vamos a... ¿Este qué? Ah, vale. Vamos a quitar... Es que el de lodo también me viene bien. Va, me la juego. Voy a quitar esto. Y vamos a quitar el eléctrico, a pesar de que hay bastantes. Vamos a poner el de ondas de choque de salpicadura. ¿Dónde está? ¿Dónde está el de salpicadura? No lo veo. No lo veo. Este... Vale, este es el que quiero. Vamos a mejorarlo. Porque yo creo que me viene bien. Vale. Me voy a llevar esto. Tal cual. La cuestión es... ¿Es durante un turno la confusión? ¿O es durante más? Allá vamos. ¿Alguien tiene un cargador? Vale. Este es el garra salvaje. Vamos a activárnoslo aquí. Contra estos. Ojo. Y... Le voy a tirar esto. Que se vaya fuera. Es que aún encima le tiro fuera. Le dejo a tiro de piedrísimo. Luego, este. Podemos ir tirando esto. ¿Pero por qué me los tiras aquí? Tíramelos ahí. Ahí. Y que se metan por la tubería. No, tío. Se mete por donde... Mirad que me dan rabia estas cosas, eh. Va, pues nada. Vale. Sorteamos. Saltamos con este. Lo tiramos fuera. Y se queda... Fueraísima de combate. Vale. Me quedo aquí. Y no puedo atacar porque no hay nada cerca. Y no voy a echar ni lobrador. Bueno, lobrador sí. Este es donde me deja. Vale. Vamos a meternos por aquí. Vamos a sacarnos al lobrador. Que vaya por aquí atacando. Y esto, ¿qué rango tiene? Tiene rango muy bajo. Tiene rango muy bajo. Puedo mover a esta. Puedo mover a esta. Puedo mover a esta. Y... Con Edge... Puedo, 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 puedo. Saltar aquí. Acelerón 1. Acelerón 2. Acelerón 3. Y... Activamos a esto. Hemos confundido solo a uno. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé. Esa es mi gran duda. Esta... La vamos a dejar aquí. Sí, yo creo que aquí es mejor. Lo suyo sería justo donde está el lobrador. Y este... Lo vamos a proteger aquí. Venga, vamos a ver qué pasa. Es curioso, ¿eh? Lo de este Spark. No llega, no llega. Vale, se me queda en acelerón doble. Este baja, no llega. Este sube por aquí, no llega. Tengo mucho gigantón, ¿eh? Y este es el que llama, ¿eh? Con la gallinita. Hay que tener cuidado con los 3 de la gallinita. Es resistente. Me lo tira fuera. Que rabia. Se mete... Me tira la Peach. No, no llega ahí a la Rabbit Peach. Pero si aquí a Bowser, no. Tío, ¿no puedes ir a por el que tienes que ir? Pesado. Qué pesados, macho. Va a ser un poco larguita esta, ¿eh? No, tío. Vale. Acelerón 2. Acelerón 2. Acelerón 2. Y luego la movida es... ¿Dónde me quedo? Porque este... Movimiento hasta aquí. Vale. Tengo posibilidad de... Atacar a este. Claro, pero cuando este... No me gusta, ¿eh? Y con esta... Espera. Con esta vamos a ponernos aquí. Lanzamos esto. Que sea leve. Vamos a... Vamos a... Tiramos el maglobo. Les cortamos el ataque. Le hago acelerón. Les hacemos... La onda de lodo. Buah, pude haberle atacado. En verdad pude haberle atacado. Vamos a protegerlo... Aquí detrás. Y... Este en verdad... Me interesa ir dañando ese de ahí arriba. Este no explota. Así que... Por tener... La recuperación más rápida. Como estos no me van a poder atacar. Los de aquí abajo... No me van a poder atacar. Prefiero los de arriba... Que queden más tocados. Con estos... Porque ya en el siguiente turno... Ya tengo mecha. Otra vez. Y... Con este es que no sé qué hacer. No sé si... Le tiro a estos dos... Aunque se me acerquen. Solo le doy a uno en este. Aquí le doy a los dos. Pues le voy a dar a los dos... Aunque se me acerquen. Tengo miedo del... De arriba de la gallinita. Que se mueva lo suficiente... Como para... Fastidiarnos. Me quedo así. Les quito el lodo... Y estos... Explotan... Y les han dado bastante bien. Este ya perdió la confusión. Ahora que lo veo... Este me golpea, ¿verdad? Oh... Golpea en área. No entiendo. No entiendo que ha sido eso. ¿Por qué dos veces? Ah, por el arma. Dime que no me llega ninguno de la gallinita, tío. Que no se baja ninguno de la gallinita. Me los han matado a los dos. Se escapan. Ay, 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 ay. ¿Por qué escapan? ¿Por qué escapan? Que me viene bien, eh. Pero no sé dónde se han quedado. Nada, me lo mata. Y no tengo el Lázaro. No, dale, ya está. Me lo mata. Está sobrevivido de milagro. Me tengo que curar. El de arriba... Este podemos... Tirar unos meca aquí. Resistente, resistente... Y resistente. Y me quedo con las ganas de matarlo... Como yo quería. Le golpeamos, vale. Al límite, pero le golpeamos. Y muere. Porque si no lo toco yo, lo mata el... El siguiente. Con la Rabbit... El Lodo yo creo que le mata. A este de aquí. Le queda 300. Yo creo que le puede matar el Lodo. Puedo dar... Un acelerón... Dos acelerones. ¿Y cuánto te queda, perro? 27 de vida. 27 de vida el perro. Del infierno. Este se queda como está. Es que este me... Me va a electrocutar. Nos golpea los dos. Por proximidad. No voy a poder, eh. Yo creo. Esto... Sin uno. Es que mirad todo lo que nos queda ahí, eh. Con mechas y escapando. Tendría una posibilidad, pero... No sé. Buah. No se mete, vale. No tengo curación de Peach. Porque la acabo de usar. ¿Me golpea? No me golpea ese. Con Peach no tengo curación. Pero debo curarla. Debo curarla con esto. Porque si no estoy en la más auténtica. Mierda. Vale. Vamos a darle. Acelerón a este. Acelerón. Y... Vamos a hacer... Ondas de choque salpicadura. 700, 700, 700, 700. Le dejo bastante tocado. Con este. Debería hacer esto. No mueres. Si muere. Y vuelve a nacer limpio... En el siguiente turno. Mierda. Sabía yo que no tenía que haberlo tocado. ¿Y de aquí qué? Me voy por aquí... Tengo que empezar a pensar en emigrar. Hacia este lado. Vamos a empezar a pensar en emigrar. E ir dando círculos. Mierda. No os cuesta demasiado juntos. Este eléctrico nos va a golpear a los dos. Todos estos... Todos estos... Con los mechas sería... Brutal. ¿Qué invocaciones tengo? ¿Qué invocaciones me quedan? Porque es interesante también saber... Qué invocaciones me quedan. Lo bueno que éstos no hay quien los cure. Esta se mete. Me va a golpear el de agua... Pero... Soy resistente. No me lanza la salpicadura. Vale. Buf, aquí tengo muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Prefiero golpear a este. No puedo golpear a este. Acelerón. Acelerón. Tengo, tengo, tengo... Tú no tienes nada. Lanzo... El garra salvaje. Recuperación de Sparky me viene de locos... Porque va a morir en nada. Y... En vez de curarnos... Voy a activar esto. Que se van todos fuera. Y alguno muere porque son débiles. Ahí. Con Bowser. Vamos a hacer acelerón a este. Y activamos esto. Vamos a ver a cuántos nos podemos quitar. Van a por este a muerte. Están mojados. Están mojados. Porque este Ya no tiene acelerón tampoco Movemos a Peach Y cogemos a Bowser Y No, 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 no Vale, no le he dado Vamos a bajarnos ya Vamos a bajarnos Ir bajándonos ya Y con esta vamos a curarnos Lo poquito que nos cure Bienvenido será Con este nada Y con esta Mierda de Bowser Tampoco alcanzamos a nadie Vale Hemos dañado muchísimo Este en este turno Deberíamos poder matarlo Ah, no llego Tengo otro garra salvaje Ahí ya muere No sé, eh No sé cómo pinta esto Pinta en un momento Pinta que me voy a quitar A unos cuantos de encima Pero no sé Porque Bueno Vamos a hacer con esta No le mato Así que Activo el maglodo No voy a activar el garra salvaje Que le mate A este Recuperación de Spark Es perfecto eso Aunque en este caso No me hacía falta Activamos acelerón Van a venir ya por aquí Van a venir ya por aquí Vamos a curarnos, eh La pena es que el garra salvaje No está tocado Pero bueno Vamos a ir curándonos Porque se viene Voy a subirme Por aquí Vamos a aprovechar Este acelerón Que tenemos aquí Porque este Nos va a fastidiar Que nos va a llamar Este Si entro por aquí No me No me cunde Vamos a Esta La ponemos aquí Este Saltamos aquí Vamos a hacer lo de Activar esto Y el maglodo ¿Se van a distraer estos con el maglodo? Puede ser Recuperación de Spark Acelerón Y ojalá el maglodo Les quite la habilidad En vez del ataque Normalmente quita el ataque primero Les quita el ataque Se acerca Y no le puede atacar Porque está encadenado Bien Eh Rabbit Pitch Vamos a Tirarla Hacia aquí Nos curamos un poquito Y este Pues aquí Y ya está Vamos a ir escapando Y matando Poquito a poco Este se recupera Vivo Se queda Se recupera entero Quiero decir Y cuanto pueda matar Varios del tirón Pues mira Daña a su amigo Qué pena que tenga Bloqueado el ataque Ahí No usa su habilidad Este es el garra salvaje Así que no puedo Este Le damos El acelerón Vamos a activar Vamos a sacar De aquí A Peach Y aquí A Bowser Vamos a activar Esto Yo creo que ya entré En el rango De la rabbit De poder hacerle Cositas Y vamos a cargarnos A este Si Ya podemos Hacerle Acelerón Y acelerón Bowser Con esto No me interesa Como le voy a matar Podemos incluso Matarle Del salto No le mato Del salto Ya bueno Su madre Pues nada Le mato aquí Y ya está Le mato con esto Y me subo Y pueden bajar por ahí Así que Nos vamos a quedar aquí Me ha quedado Un poquito más lejos A ese Lo golpeo Completo No hay ninguna manera De golpear A ese Ese es el que quiero golpear Vale Y ya está Como se van a encontrar Por medio Los mecha Y el Parece muere Perfecto Se van a encontrar Por medio Los mecha Y el Garra salvaje Antes de venir A A por mi Este se mete Este se mete Vale Ni tan mal Estos Que sean Los últimos Me dan Más o menos Igual Se lo carga Esto es Increíble Uff Que me interesa Más subir No sé Que me interesa Más subir Es que si subo He hecho La onda De choque Creo que voy a subir A esta Aparte Tengo dos Acelerones Le curamos Un poquito Activamos Acelerón Uno No Yo creo que voy a poder Acelerón Dos Me activo El Este Le tiramos Fuera No No le tiramos Fuera El de fuego Pero bueno Lleva Unos Cuantos Entramos Me quedo Aquí Y puedo Atacar A este Porque los Otros Dos No me interesan Tanto Y se hace Más daño Porque le muevo Y se queda Tiro de piedra De No me interesa Ahora No me interesa Vamos a quedarnos Aquí Se ha muerto Se ha muerto Creo Me da Me lo mata Tengo otro Garra salvaje Así que Sin problema Tengo que subir Con uno Confirmadísimo Que tengo que subir Con uno Me la llama Mata No me viene mal Esto Que me la haya llamado A ver Vale Puedo subir Con los dos Le matamos Y Me voy a asegurar No puedo Llegar No puedo Llegar Así que Porque claro Con Bowser Con Bowser Tampoco Podré llegar Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo planteo Tampoco llego Hacerle el acelerón A este Me cago en todo Tengo que Tengo que Activar esto Se queda muy tocado El segundo Y muere el primero Porque puedo hacerle Acelerón Tenemos acelerón Y Con esta Me queda Activar Garra salvaje A este Ay la madre Que me parió Quería activar El garra salvaje Acelerón Este muerto Pues mira Ni tan mal Me ha venido Me preocupa más este O me preocupa más El de arriba Este muere Del garra salvaje Este muere Vamos a curarnos Aquí un poquito Y este Del garra salvaje Del garra salvaje No va a morir Pero me entretiene También a A ese De Al eléctrico Crítico Y se queda Tiro de piedra Pero Este Tiene esto Así que Uno puede subir Y ya lo mata Aunque sea resistente Pues dos 150 Tanta vida tenías La acaban de quitar Ahí Oye Nada mal Planteamiento Tirandakagon Este es activa entero Esta es la pena Me va a bajar A por estos dos Me queda Este Este que está A punto de morir Me mata Bowser Y me quedan Estos dos Perfecto Voy a subir el vídeo 3.500 Vamos a hacer La curación Curamos Necesito Buff Más lodo Quítales El ataque Quita el ataque Le mata Perfecto Y ahora es Salto con este Que le hacemos Dañito Un acelerón Dos acelerones No Acabo de liar Ah no 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 Y con esta El acelerón Definitivo Vale Creo Que voy a ir Por arriba Me dejas entrar Creo que voy a ir Por arriba Para esos dos Este poder No tengo manera De Vale Me quedan solo Esos dos El agarra salvaje Y el maglodo Se me quedan En nada Pero bueno Este se me va a quedar Ahí Ah no 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 Vamos a ir por aquí No me interesa Ir por ahí Porque Están en el nivel De arriba De hecho Vamos a poner Esta aquí Para que este Pueda saltar Salto aquí Y está Aún encima Es que está Uno está Mega tocado Así que Nada mal Sale por ahí Vale Muerto Ese No creo que Si que explota Joder Que partidaza Me acabo de marcar Y perdiendo a ECHE Enseguida A veces Las retiraditas Ni tan mal De 500 en 500 Le queda Poca vida Esta Puede meterse Por aquí Y con esto La matamos Oye 38 Minutitos No sé si servirá Pero yo creo que al final Lo voy a subir Vale Curamos a ECHE Un poquito Siguiente Yo no sé Si sirve A ver Que nos dice Así que pone Inténtalo de nuevo Yo lo he intentado De nuevo Y ha sido Más difícil Que la anterior Creo yo Volvemos Con la madame Y a ver Que nos dice No nos dice nada Podemos Nos pone todo el rato Inténtalo de nuevo Bueno Pues un capitulito De Impass Espero que aún así Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Dejadme un like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!